En qué ha pasado, nos acompañan en esta noche Alcolíricos, están lanzando su nuevo disco Servicios Ambulatorios, son 14 canciones, las pueden oír ya en Spotify, es más, deje de ver este programa y vaya y oiga a los Alcolíricos. Y para quienes acaban de llegar, una de las canciones que ya tiene video y que hace parte de este trabajo es Tararea, vamos a ver una parte de esta canción. Faceta, ¿en serio no la entendías? No, no la escuchaba. Pero lo que alcanzaste a oír, ¿qué te decía? ¿Qué creíste que te decía? Que yo estaba muy bonito. Ah, a ver, no me entiendas, no, sino que yo en ese momento no, 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 no está pensado en pilotear ahí, yo no la entendí. Servicios Ambulatorios empieza con un intro, ese es el primer track. Alguien habla ahí sobre el impacto de Alcolíricos, en lo que él oía y cómo ustedes narraban el barrio. ¿Quién es ese personaje? ¿Ese es el testimonio de quién? Ese es ese personaje, se llama Gilmer Mesa. Y es un escritor y vive en Aranjuez también. Sí. Obviamente el man está más cucho que nosotros, pues, pero es un parcero de nosotros que de un tiempo para acá... A ver, cucho es cuánto. Por ahí como peña, más o menos. ¿Cuánto años tiene peña? ¿39? Ah, no, ¿cuánto puede tener Gilmer Mesa? Pero hay 40 y pico. No, 39 y 40, un poco menos. Un cucho. ¿Un cucho? Sí. Cuarto pico, no creo. Y el man escribió un libro que se llama La Cuadra Times, y ese man habla como de la época violenta en Aranjuez en los 90. Sí. Entonces, como nosotros lo distinguimos de hace muchos años, el man se hizo muy cercano al grupo y le tramaba mucho al grupo, y él siempre se ha sentido orgulloso de que, como él ha tocado ver en el barrio todo lo violente, y que nadie destacaba por algo así bacano, le parecía que Alcohólicos era como esa vuelta a destacar. Y siempre ha sido un parcero que se siente como muy orgulloso de eso. Entonces ya fuimos como a la entrega de un premio que él se ganó por ese libro, y yo lo estaba grabando para pasarle su videíto ahí como, ah, para que se vea como habló ese día. Cuando nos mencionó y eso me pareció material, exacto, un material brutal que vale oro, como que es único a la hora de un disco, como que uno es buscando como introducciones de películas y diálogos y cosas bacanas. En esta película también está Scarface. Scarface, es decir, ese es un sello, incluso ustedes tienen audios y guardan, siempre vas por la vida diciendo, esto algún día lo uso. Exacto. Porque siempre como que del primer álbum de La Revancha de los Tímidos, como que coincidíamos Castro y yo con las películas como Pulp Fiction y eso, y también habíamos crecido con Cypress Hill haciendo introducciones también. Sí, y Rulas, Rulas Plasco aquí en Medellín también fue los primeros que yo escuché a ser como el profesional, el perfecto asesino. Ah, bueno, él hizo una colaboración en género rural, que es el otro recomendado de qué ha pasado para todos ustedes, que es otro de los... ¿Qué hay de Rulazón? Es loco, ahora es como DJ en discotecas así, como esas que siempre están en Barro Colón, viajesas así, y sí que ese man para mí es un rapero, ese man se muere rapero, ese man es un rapero viejo ya, un cucho, ese man sí es un canas en la barba y todo y siempre va a ser un rapero y con espíritu como de pelado todavía, como que hemos salido con él a parcharlo a hacer vueltas por ahí, todavía gusanea a todo el mundo y todo es un chiste, entonces me parece como un ejemplo así de que... El eterno rapero. Exacto, no, no, porque aquí todo era muy dado hace años de que un rapero era una moda, eso no, como que no eran raperos viejos, todos son un montón de pelados, llegan o nada, en que listo, padre de familia. Eso es como, ah, quemé la etapa. Sí, sí, quemé la etapa y esto se acabó. Trabajar de empresa. Lo que siempre yo siempre he pillado, como en el, por ejemplo, en el metal, uno todavía iba así, por ejemplo, al paseo de la playa, o sea, si se me está en los cuchos, entonces ha sido como esos manes un sello, como esos manes toda la vida. Ahí están toda la vida, de verdad. Eso, en cambio, en el rafaltaba a veces es eso, como que la gente se lo toma, pues la estoy hablando de antes, porque ahora es un hecho de que hay mucha gente en esto que va a morir en esto y va a llegar a viejo como el rulas. Bueno, veamos otro video de ustedes, pero esto es un material extra que tienen en el canal de YouTube de Alcolíricos, es Pintando Letras, aquí lo tenemos. Toma única, o sea, grabando y salió y listo. Y eso, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba en tu cabeza o ya lo habías escrito en algún momento? Yo lo había escrito para el disco nuevo, como que había una canción que íbamos a hacer, como que pareciera como una especie de tutorial del rap, como diciéndole a los raperos que están empezando como, ¿cómo es esta vuelta? ¿Cómo funciona? Y sin bobadas, pues, hasta dónde hay que aguantar. Pero no entró en el disco, o puedo que eso salga obviamente luego, porque ya habían como que, nos estudiamos todas las temáticas, ya habían cosas como que... ¿Ya había cosas así? Sí, no aguantaba redundar. Pero esa frase última, o sea, pareciera que tuvieras a alguien enfrente, no tienes que mencionar, es que, vos sabes cómo se llama, yo sé cómo se hace. Sí, es como porque a veces esas letras son como hablándole a la gente ahora que todo el mundo, cada quien puede ser como quiera, pero uno también puede expresar lo que quiere, y es como, ahora todo el mundo es experto en todo, o sea, como todo el mundo es crítico y todo el mundo sabe más. Sí, sí, superioridad moral. Sí, es una cosa rara porque todo el mundo quiere saber de fotografía, de tatuajes, de diseño, de todo. Pero solo hace unas cosas bien. Entonces, esto era como, yo rapeo, usted habla de rap, güey. Cuando inició el programa, Chicho preguntó sobre ese espacio que ustedes tuvieron de dos años, entre un trabajo y el otro. ¿Tiene que ver un poco con la frase, es una deuda con la historia, que es una de las frases que hace parte de una de las canciones? Sí, porque como queríamos también era con esa frase, como decir que le estábamos pagando lo que le debíamos a la vieja escuela del rap, en específico el rap colombiano, porque el disco sigue en algunas temáticas y hay frases como muy puntuales diciendo que no podemos ser tan desagradecidos con la historia, como que me parece que culturalmente en Colombia somos muy dados como, como a facetas de un pelado que está ahora haciendo música, bacano. Y este man que lleva toda la vida, nada, pues el man ya, pues ya fue. Y eso no tiene sentido, o sea, porque uno se debe al otro y eso no tiene sentido como que seguir apoyando o nadie se pone las pilas con eso. Y esto va a ser como una escena corta, como que eso va a ser para los nuevos y ya. Los viejos no tienen vigencia. Ahora que hablaste de esa superioridad moral, que además se ve mucho en redes sociales, hay otra frase de una de estas canciones que es, cuando el servicio es gratis, el producto es usted. A mí me remitió de inmediato a las redes sociales, que todos tenemos acceso y tenemos esa libertad de... La democratización de la opinión. Eso sí, expresar algo, pero no es muy bien usado. Tiene que ver con... Para mí, tiene que ver con eso, pero va más enfocado que... Esa frase me la dijo un día un man que estaba sentado con nosotros hablándonos como de plataformas digitales y todo. Un vendedor de humo. Sí, como todo. No, no sé. No, no, el man es bien. Ah, bueno. ¿Lo conocemos? No, no creo. Ah, güey. Pero me parece bacano porque la quise yo como poner en una letra, porque era una manera de decir como que la gente cree que las redes sociales son gratis y en realidad sí está pagando con otra cosa, es con información. Todo el mundo está dando lo que le gusta, si le gustan los gatitos, qué color le gusta, qué ropa se pone, todo. Sí. Entonces eso es lo que está pagando en realidad y la gente cree que eso es gratis. Es verdad. Y los que se creen antisistema están haciendo parte de un sistema totalmente planeado. Y caban redondos. Redonditos. Es un negocio redondito que supuestamente se lo venden a usted como gratis y está tu correo y son mal y le venden esos datos a una empresa, al que quieran. Le roban tiempo de vida porque cuánto tiempo pasan, vea. Eso, ahí clavados y de trabajo. Sí, claro. Ahorita hablamos del rapero viejo, que el rapero, yo recuerdo mucho, confieso tampoco que no fui un rapero, me gustaba el rap, pero no fui rapero nunca ni me consideré. Pues por respeto además a los que fueron y mis amigos. Hay raperos nuevos, es decir, ¿ustedes han visto que el público se volvió a revitalizar, que ya hay una ola más grande, que ustedes hacen parte de, uy, digamos, también con el debido respeto revivió esta ola, íbamos para adelante. Hay mucho nuevo. A mí me parece que sí, incluso muchos más de los que siempre han habido en cada época o cada generación de rap como el medallo, porque yo creo que nosotros estamos como en el medio, como un puente entre la vieja escuela y los nuevos. Entonces, como que a uno sí le toca mirar para atrás y para adelante. Y vemos todo lo nuevo, y vemos los cambios de estilos y los cambios de temáticas, todo como va. Y el público además lo que pide es otra cosa. A mí me parece bacano es que, por ejemplo, el Colíricos nunca ha tenido que prostituir sus ideas y sus temáticas para poder qué gusta ahora. No sé, de pronto en un tiempo qué va a pasar, nadie tiene garantizado nada, pero puede que en un tiempo... Por ejemplo, a mí sí me parece que con el tiempo no se puede generalizar, pero todo sí se pone un poco más superficial. Y como que lo que hace años era valorar, como, ay, era brutal una buena frase, una buena letra, ahora es como al revés, como entre más bobo o menos diga, mejor. Va a chicle. Exacto, y eso también tiene que ver por los pelados. Yo tengo un hijo, tiene 12 años, y sé qué escuchas, sé cómo piensas y todo. Y muchas veces te va a decir qué es esa caspa. Eso, esos son como códigos. Él me muestra lo que le gusta, algunas cosas como de trabe y cosas manuales, y yo aprendo como eso y pillo, esto está bacano, esto sí me paga una bobada. Y yo le muestro cosas mías y es igual. Hay cosas que a mí me gustan y nos matan demasiado y en las fiestas de nosotros siempre es una... Y para él eso no, ni fu ni fa. No le mueran nada. Sí, es verdad, ninguna fibra. Ahora hablamos de compartir información. Y nosotros hicimos una investigación porque hay una figura en los medios radiales que le gusta mucho recibir la información de la gente y tratar de ayudarla, pero no la está ayudando, está abusando de esa persona que cuenta sus problemas al aire. Entonces decidimos hacer una carrera universitaria. Y aquí está, para todos ustedes. Ajá, y tenemos acá otro oyente a esta hora del mediodía, ¿sí? ¿Con quién hablamos? Ay, hola Chusadito, mi nombre es Leslie Tatiana y resulta que un hombre con el que yo salía me dejó y ya tengo 19 semanas de embarazo y ese hombre no responde al teléfono y tampoco al WhatsApp. Ay, mi amor, pero bueno, entonces el consejo que yo te doy, porque el Chusadito soy, es que debes entonces ponerte a trabajar para que sosténgase a esa criatura que nunca va a tener un papá. Chusadito, venga, le digo. Chusadito, yo ya no sé, en el colegio yo estoy grabada. Si lo tuyo es abusar de las personas y a su vez tener una audiencia que disfrute con la miseria de los demás, estudia la carrera del momento. Locución con énfasis en psicología. Ah, pero yo ya hice doctorado en esa vaina. Si cursaste hasta cuarto de primaria, tienes un uso precario del idioma español y careces de compasión por el prójimo, eres un digno aspirante para... Locución con énfasis en psicología. Vea, madre, si usted está cansada de que le pongan los cachos, entonces pues hágale la misma a ese perro, páguele con la misma moneda. Usa tu bagaje a guardia entero y tu sabiduría de cantina para llevarle ese mensaje correcto a todos tus oyentes. Sí, esas papi. Obtén tu título en tan solo dos fines de semana, que además lleva a tu especialización en animación de eventos, tarimas y tablados. Locución con énfasis en psicología. Vea, mijo, yo que le digo, con todo respeto, eso sí, deje de ser mal. Si esa mujer que usted ama no está dispuesta a hacer todo lo que usted quiere, eso es porque tiene otro. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya regresamos. Facultad de locución con énfasis en psicología. Profesionales del micrófono y de la miseria. Porque el rating es del abusivo y del morboso que nos oye. ¿Qué hace dos años no vi a su hija? No, muy de malas, papi. No, pero a esta hora ya no puedo sacarlo al aire, hermano. No, si quieres le coloco un disco. No es su hija, pero es un disco. ¿Qué hace dos años no vi a su hija? El intro y el outro son los que más terminan diciendo para dónde va el asunto. Como que uno aprovecha y generaliza la vuelta porque no hay una sola canción que pueda hacer eso. Yo escribí en mi Instagram, bueno, yo tengo que confesar que yo nunca, nunca, en serio, muchachos, en un disco escucho el intro y el outro. ¿Te lo saltas? Me lo salto. Y esta vez me escuché el disco completo. Y la segunda vez, la primera vez que lo escuché, escuché el outro. Se fue en el carro, entonces se fue y lo escuché yo, ve, y fui al intro. Y la segunda vez que escuché el disco completo, escuché intro y outro. Esto para decir a los que lo van a ir a escuchar, que lo escuchen en orden. Chicho va a llorar. ¿Va a llorar? No, ahorita vamos a hablar de eso. No, es que es muy conmovedor. Es que es muy teso. Y para quienes somos papás además y que tenemos alguna actividad en la que debemos o no ser reconocidos. Es muy conmovedor el outro. Y me gusta también la actitud del personaje, del outro, porque también se lo toma un poco como chiste. O sea, le genera... Y el saludo, el saludo. Él no está engreído, él está como que es porque a mí, ¿sabes? Sí, le parece particular. No le demos más pistas, oíganlo, track 14 en Spotify. Es impresionante. Hablamos de... Hay que oír en orden, ustedes recomendarían oír en orden. Yo, pues como un tegua cualquiera, recomiendo escuchar en orden el disco. Sí, para mí sería decir en orden la primera vez y de ahí para allá... Exacto, no le pongan aleatorio. A mí me gusta lo del orden porque es un disco que subió a... Ya. Entonces usted en un momento otro está escuchando y vamos a estar a área. Y después se encuentra con Laura, que también es un tema muy... Laura Ronda. Laura Ronda. Entonces es un disco que lo... Sí, 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 tiene como... Incluso cuando uno escoge el orden de las canciones también está pensando en eso. Eso, claro. Que crean la gente. No le da a uno como poner como chango y Laura Ronda juntos. Porque ya es como... Muy, muy abajo. Muy, muy depresivo. Cuando el orden se escoge no es de forma aleatoria, sino que sí tiene como algo... Una dinámica. Sí, tiene como su ciencia ahí de por qué esta canción pues va acá y va así. Entonces sí es como lo recomendable, como dice Gamba, del primero al último. Y ahí sí ya elija las que usted quiere. Veamos un fragmento del detrás de cámaras de Changó. Este video también fue muy esperado por la gente y fue gran sorpresa cuando lo lanzaron porque pues impactó mucho y verlos a ustedes como tan podriditos. Sí, sí, era impactante. Y esa representación que hacen de la muerte es bastante particular. Aquí lo tenemos. La canción habla como de la muerte en todos sus aspectos, partiendo de la relación como amor y odio. Hablarle de la muerte como una mujer, como en esa certumbre que ojalá no sea una mujer para no enamorarse de ella, para no tener una relación ni problemas con ella. Esa presencia constante de la muerte, cuando uno siente que día tras día la muerte no deja de ser un tema que no lo suelta a uno. Vamos, 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 vamos. El centro para todos era un tema muy tensionante. Siempre tuve como mucho miedo al centro porque es súper difícil de controlar. La gente seguía en su camino, haciendo lo que ellos hacían. De hecho nos metíamos entre toldos, entre venteros. Parecían extras contratados y eran personas que salían por cámara naturalmente como si nada pasaba. Perdón. Ahí teníamos detrás de cámaras de Changó y aquí está, señoras y señores, servicios ambulatorios. Un aplauso para el servicio ambulatorio. Al inicio del programa. Vimos la portada. Para los románticos que usamos CD, usamos lo físico. Lo van a lanzar el día jueves 21. 21 de diciembre. Listo. En el teatro Pablo Tobón Uribe. ¿Ese día van a vender? Sí, claro. ¿Y siguen vendiendo? ¿Dónde? Luego vamos a pillar, luego nosotros damos información, así como en qué tienda se va a vender. Lo que queremos es que todo, la atención se vuelque en que el disco, si lo quiere comprar físico, caiga al teatro. Y Pache, que es como lo más artesanal del mundo ahí, con la gente, la firmita y toda la vuelta. En ese momento el que lo quiera ya lo puede comprar por la página. Eso también, si hay una preventa general, pues, para la gente que no baña ese conyerto fuera de Medellín, lo puede comprar por la página. Ah, bueno, y música para planchar, es otro recomendado. Sí. Vamos a un corte y ya regresamos con los invitados de la noche de hoy, Alcolíricos, que están con este productazo. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Estás viendo ¿Qué ha pasado? ¿Flo importado? No. 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 Para mí el flow es... El estilo, el groove, la manera como tú interpretas algo. Es ADN, no hay ninguno parecido al del otro. Yo creo que el flow es la magia. Todo es como es. No es lo mismo hacer tú, ca, tú, ca, tú, que, tú, tú, ca, tú, ca, tú, eso es sabor. Tengo un corazón estrella, un corazón estrella, un corazón estrella. Familia, bendiciones, agradecimiento, retos, transformación, felicidad, experiencia, sabiduría, sorpresa, gratitud, mi hija, las risas, por propósito, cambio, fugay. En Noticias Telemedellín, premiamos tu pesebre, ingresa a nuestra página, www.telemedellin.tv, llena el formulario, sube una fotografía de tu pesebre y concursa con nosotros. Premiaremos el próximo 24 de diciembre, con bonos de compra de 400 mil, 600 mil y hasta un millón de pesos. Venga, Juan Guillermo, mostremos esta belleza, miren qué belleza de pesebre. Por eso, desde Caldas hasta Barbosa, todos a participar, enviando las fotografías de sus pesebres. Y el próximo 24 de diciembre, en nuestra emisión central y en nuestras redes sociales, publicaremos los ganadores. Noticias Telemedellín, premia tu pesebre. Cuando el Virgen me dijo, tienes tu nueva casa, no creí ese sueño tan hermoso. Esa noche no dormí, una alegría en mi corazón. Soñaba muchas cosas, soñaba con tener en mi ranchito, ya lo tenía. Pensé que mis nietos y mis hijos ya llegaban a otra tranquilidad, que no llegaban a salir a vestirse por ahí afuera, porque en realidad con esa ropita mojada era muy triste. En Telemedellín tenemos más tiempo fuera y por eso en diciembre, en enero, en febrero, durante todo el año, vos tenés una cita con nosotros a las seis de la tarde. Y este martes no te puedes desconectar porque tenemos... ¡Magia! ¡Magia, magia por Telemedellín! Sí, no se pierdan el programa que vamos a hablar de magia y sé que les va a encantar el programa. Ya saben, seis de la tarde por Telemedellín. Veinte años con vos, desaparezca ahora aquí. ¡Va, se pesca! Alcolíricos, ¿en qué ha pasado? También pueden oír algunas canciones de este nuevo trabajo en YouTube. Y hemos hablado mucho de ser o manejar su mismo proyecto, ¿cierto? Y la libertad que eso tiene. Pero ¿en qué ha pasado? Nosotros tenemos que buscar algunos patrocinadores. Este es un patrocinador que sirve para diciembre, pero los juguetes de este patrocinador, pues, aún no han salido a la venta. No sé por qué, pero aquí está. Yo tengo ya encargado dos en prevención. Seguía... Adivinen cuáles. Ahora les preguntamos a ellos cuáles comprarían de estos patrocinadores. Aquí está. Influenciados por las estrategias de mercadeo de los grandes estudios hollywoodenses, llega para chicos y chicas las figuras de acción de la expendedora de rosas. Juega con Mónica, Andrea, el Zarco y toda la divertida pandilla y sus ocurrencias. Activa el botón de sonido para mayor diversión. Mónica. Usted está bien, Galochão. Usted está bien, Galochão. Andrea. Chama el p***. Juanjo. El Zarco. Yo le he servido, Néstor, yo le he servido. Judy. ¡Cóme! ¡Lasco! Y lleva la edición especial para coleccionistas de... Don Héctor y El Diestro. Yo soy El Diestro. Yo soy El Diestro. Figuras de acción, la expendedora de rosas. ¡Fuego! ¡Fuego! Muchachos, ¿cuál encargarías vos? El Zarco, el Zarco, el Zarco y el Zarco. Piénsalo a veces. El Zarco. Don Héctor viene con El Diestro. Sí, viene con él. Es de coleccionistas. El de Cartuva doble. Y Faceta, ¿cuál? Yo me quedo con Don Héctor, el Zarco y Mónica. Ustedes están muy engalochados. Muy bien, ahí está. Todavía no han salido al mercado. No entiendo por qué. Creo que no pueden ser recomendados para algunos niños. Pero bueno, en fin. Ahí está. Señores, canción... Esta es una pregunta cliché, pero la canción que mueve fibras de este nuevo trabajo. Para cada uno de nosotros. Sí. Para mí, el outro. El outro. Es como la que se escribió de último y como que la que se hizo como en un momento ya, como ya, esto es lo último, ya vamos a grabar. Entonces, como hay otro, un estado más... Y es por fin. Por fin. Como un momento brutal, como un momento de decir, eh, ya la última canción. Y aparte, me parece brutal poder de poner ahí como a personas que han sido muy importantes como en la vida de nosotros y que a veces se quedan por fuera porque la gente no tiene cuándo saber de eso. Y pusieron el fútbol, hermano. Es una canción como de celebración. Exacto. Y desenfadado. El tono de Castro, usted lo escucha, está tranquilo, está melo, está no... Y ya como es como... O sea, como que se quitó de todo. A mí me parece brutal eso. No, es muy bello. Y la de Castro. Pues a mí me gusta mucho también el otro. Es por la sensación en que se grabó la... y se escribió la canción. Porque veníamos de una presión muy berraca, pues, haciendo todo el disco. Pero como te dije ahorita, que como el disco es sube y baja, sí, y hay unas canciones que son muy ponchadas. Cuando llega a la hora ronda, me pone a mí como en un stand-by, como... Uy, sí. Entonces me gusta mucho también la hora ronda. Laura ronda. Y faceta. No, la mía es Laura. ¿También? Laura ronda. Sí. ¿Por qué? Es como un código. Eso es un código. Eso es un código. Eso es un código. Es la canción. La canción más neita, como así es. Del álbum y el que lo escucha tiene que digerirla y tiene que saber de qué se está hablando. Sí, hay que descifrarla realmente. Hay que descifrarla. Y bueno, y en vivo, en concierto. ¿Cuál es la canción? Hazmelo rap. Hazmelo rap. Hazmelo rap. Hasta las nuevas, que las pocas que hemos tocado en vivo, hazmelo rap. Fue de las primeras que le mostramos a la gente, sin que saliera el disco, ni nada así como lo que hemos estado soltando en Spotify, ni nada. O sea, probamos hazmelo rap con la gente y la sensación es brutal. Me parece que celebran cada frase como un gol, o sea, como a lo bien. Como la que más celebran es como la de ahora nos escuchan hasta meter los ríos. Esa es la frase como de la gente. Es cierta. Si antes los tildaban de ñeros y que ahora los oye. Que seguimos siendo ñeros, pero les gusta. Yo podría acabar preguntando hasta las dos de la mañana. Hay dos preguntas. La primera es, no hay tanta, no hay una canción como exacta, exacta para el fútbol en la historia musical de ustedes. Si han pensado en eso, como bueno, futbolera, una vaina futbolera. Sí la hay, pero no está incluida en el disco. Está en otro recopilatorio donde hicieron canciones así futboleras y para el verde y toda la vuelta. Entonces nosotros... Hay una sobre el golf. Sería lo más aburrido. En esa, en esa, en esa, que hiciera como a esa temática. Si aprovechamos como a... ¿Se le medirían hacerla una en un trabajo o un sencillo? Pero, no sé si, no sé si alcance. A veces hay cosas que uno como que empieza a escribir y siente como que se vuelve monótono. No sé si este sería el caso, yo creo que es porque ya lo hicimos. Pero, por ejemplo, en esa del outro, lo guacano es que podemos meter eso, que es como yo, lo que más me gusta del fútbol y el rap. Es como que siempre diciendo, yo siempre he sido futbolero, como que Castro y yo toda la vida jugamos fútbol. Y fue lo primero que soñamos como que en un tiempo, como vamos a dejar solo fútbol y ya. Y ahora es el revés, solo rap y ya. Solo rap. Y la última es, ya me retiro, Peña, ya me estoy preguntando mucho. No, tranquilo, retiro. Yo sé que estás emocionado. Cuando te paras es porque estás muy emocionado. Y pues, ¿se puede saber la historia de Tararea? Pues, la historia de Tararea en realidad es como una necesidad a veces de ir haciendo cosas y uno también necesita como algo que lo motive, lo alegre. Yo siempre lo había dicho a más de un parcero como que yo venía escuchando como algunas canciones de House de esas así viejas. Me dio la bobada que, por ejemplo, hay una canción que me recuerda mucho, como cuando uno salió del colegio y ves esa de Lady, esa de Modrio. De Modrio. Y es una canción que a mí hace tiempo me daba pena decir que me gusta esa canción. No, pero ¿por qué esa canción? Porque uno era muy radical, era como que no... Solo hip hop. Solo esto, salsa y música, como que uno... Pero ya ahora que uno está más escucho, como que uno dice, lo que me guste va a derecho y pasa el filtro. Claro. Entonces, hasta en fiestas que hemos hecho, yo he puesto y todo el mundo se la baila y tal. Entonces, lo que nos transmitía eso era lo que quería yo como que nos faltaba. Como que algo que nos hiciera sentir como alegre andando en un carro por ahí caminando. O sea, algo que le diera una sensación de levantarse a bañarse feliz así sea un lunes madrugado. Eso faltaba. Como una canción para nosotros mismos bailarla. Una canción que nos animara, porque siempre hemos ido más de rap como para mover cabeza y para saltar y escalocarse. Es que incluso cuando esa letra se hizo hace tiempos, era como un desahogo, pero sí era muy melancólico. Como en los beats que se probaba. No estaba el beat que era. No estaba los BPM que era. Es que lo que también le da el toque alegre a eso es el beat. El beat, claro. Porque la temática nunca ha estado hablando y en ningún momento que dice, ah, vamos a bailar y todo el mundo, no, nada. Es que incluso Taragá puede ser de las canciones más viejas del disco. Sí, en letra, sí. En letra. Cuando se hizo con el beat no fue hace mucho, pero en realidad en letra sí. Es un funk. Sí, eso es puro funk. Sino que casi siempre que uno escucha canciones sobre beat fascistas... ...